¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos este miércoles ya mitad de semana preparada con el reporte completo del pronóstico del clima. Y es que dos canales de baja presión continúan afectando al territorio nacional. El primero de ellos se localiza sobre el noreste, el segundo sobre el sureste de nuestro país y estos sistemas están interactuando a su vez con la entrada de humedad que proviene desde las aguas del Golfo de México, manteniendo lluvias para los estados que conforman el noreste, el oriente, el sureste y también para la península de Yucatán. Se prevé que el frente frío número 55 de esta temporada deje de afectar la República Mexicana en el transcurso de las próximas horas, pero lo que sí continuará afectando es esta onda de calor generando temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en algunos sectores de nuestro país. Para nuestra región del noroeste mexicano va a continuar este ambiente caluroso y condiciones de cielo bastante despejadas para esta jornada. Tijuana amanece con 16 grados, en Chihuahua tenemos mucho sol y escasa nubosidad y esa misma condición de cielo se está presentando también en Monterrey. La Ciudad de México amanece con 14 grados centígrados, en Acapulco tenemos 23 grados, en Oaxaca una condición de cielo totalmente despejada y en Mérida un valor actual de 26 grados centígrados. En la mayor parte del estado de Sinaloa esta mañana tenemos condiciones de cielo muy despejadas y las temperaturas cambian desde los 17 hasta alcanzar 19 grados centígrados. El pronóstico además nos está indicando que los próximos cinco días en el puerto de Mazatlán vamos a amanecer con temperaturas que van a cambiar entre los 17 y los 19 grados y por la tarde las máximas van a estar alcanzando hasta los 31 grados a la sombra. En Culiacán vamos a estar sintiendo ambiente mucho más caluroso ya que las máximas van a estar alcanzando hasta 38 grados centígrados y eso sí, las primeras horas del día vamos a continuar sintiendo ambiente muy agradable ya que los valores mínimos van a estar oscilando entre los 15 y los 17 grados. En Guamuchil el día de mañana se va a estar presentando mucho sol con escasa nubosidad, vamos a amanecer con 16 grados centígrados y la máxima va a estar alcanzando hasta los 35 grados. Ya en Guasave, Sinaloa se prevé que las condiciones de cielo se están mostrando también muy estables de mayormente despejadas a totalmente despejadas. El día de mañana la mínima va a descender a 17 grados y ya las máximas para el sector de los mochis se van a estar manteniendo entre los 33 y los 35 grados con condiciones de cielo de totalmente despejadas a mayormente soleadas. La fase lunar continúa como cuarto creciente. Salida de la luna 16 horas 49 minutos, puesta 5 horas con 1 minuto. La salida del sol se registró a las 6 de la mañana con 26 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas con 46 minutos. Y hoy miércoles 15 de mayo inicia de forma oficial la temporada de ciclones tropicales sobre el Océano Pacífico. Según el Centro Nacional de Huracanes para esta temporada se prevé un total de 24 sistemas que podrían estar afectando al Pacífico. Entre algunos de los nombres que se van a estar presentando son Bárbara, Cosme, Dalia, Eric y muchos más para estar alcanzando estos 24 sistemas. Así que les hacemos una atenta invitación a que estén muy al tanto de nuestras cápsulas meteorológicas porque aquí les tendremos toda la información. Con esto yo me despido deseándoles que tengan un excelente miércoles.